Música 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 Tengo lista la primera parte del corazón Vamos a elaborar una igual a esta Para después armar el corazón La primera parte Música Vamos con la segunda parte Música 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 Tengo que medirlo para que no quede disparejo Música 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 Para esto, nativo, granadino 100%. Desde pequeño ando trabajando, en la calle aprendí el inglés, ya después me fue gustando más y más, y ahí le dije a mi padre que me compraran un vino. ¡Suscríbete al canal!